Al día domingo 24 de mayo, los casos de coronavirus han llegado a la región. Así, cerró el día domingo con los casos dentro de los municipios de esta región. Se acumulan dos casos para el municipio de Cocula. De igual manera, el municipio de Villacorona también ya cuenta con dos casos. San Martín continúa solo con un caso. También, el día de ayer, se incorporó a la lista con casos registrados el municipio de Sayula con su primer caso. En un total, el domingo 24 de mayo, tenemos 1,764 casos confirmados, 539 casos sospechosos, 15,019 casos descartados y 107 defunciones por el coronavirus. El mapa de Jalisco pinta de esta manera. Cada vez son más los municipios que se subman a tener un caso de coronavirus. Son muy pocos los municipios que ya, al día de hoy, 24 de mayo del 2020, no tienen vecinos con casos. Las personas hospitalizadas son 167 personas, 100 en el IMSS, 4 en el Issste y 63 en la Secretaría de Salud. La ocupación respecto a la capacidad de la primera etapa es del 12.57%. Las defunciones en total son 107 y se desglosan de la siguiente manera. Guadalajara con 37, Puerto Vallarta con 15, Zapopan con 10, Tonalá con 7, Tlajomulco y El Salto con 5, Plaquepaque 4, Tomatlán, Ocotlán y La Barca 3, El Grullo 2, Acatic, Tequila, Tecorotlán, Colotlán, Zapotlán del Rey, San Julián, Tepatitlán, Poncitlán, Ixtrahuacán de los Membrillos, Cihuatlán, Ayotlán y Ayutla con un caso respectivamente.